Después de obtener formalmente el asilo político en Bélgica, el expresidente de Ecuador Rafael Correa celebró esa decisión con la que queda dado de baja el pedido de extradición contra él desde Quito. Es el reconocimiento de que los corruptos son ellos y nosotros perseguidos, afirmó el antes mandatario que hizo una feroz crítica a la justicia de su país y también a parte de los medios de comunicación. Nota tomada de La Nación. Son las 17 horas con 50 minutos. Se ha hablado insistentemente en la posibilidad, el anuncio que se habría hecho desde Bélgica para que el expresidente Rafael Correa tenga la posibilidad del asilo político. Sin embargo, esta mañana el coordinador de la defensa internacional de Rafael Correa, Christophe Marchand, confirmó o ha señalado que Bélgica concedió al expresidente el estatus de refugiado político. Entonces, una cosa es el asilo político y otra es la condición de refugiado político. Esto es lo que queremos conocer, tener referencias sobre lo que ocurre con estas dos instituciones. Está con nosotros la doctora Catalina Barreiro, ella es decana de la Escuela de Relaciones Internacionales del Instituto de Altos Estudios Nacionales del IAEN. Gracias Catalina por estar con nosotros y bueno, el tema está planteado de alguna manera. ¿Cuáles son las diferencias entre refugio y asilo? Por favor, buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Creo que... Qué pena, se cortó la llamada, no sé si podemos restablecer la comunicación. Estamos con Catalina Barreiro, ella es la decana de la Escuela de Relaciones Internacionales del Instituto de Altos Estudios Nacionales del IAEN. La información que tenemos es que al expresidente Bélgica le habría concedido el refugio político, que es una protección especial a quienes pueden ser considerados como perseguidos. Pero el asilo tiene otro estatus, otra consideración y no es exactamente lo que se dijo a finales de la semana, que se le habría concedido al exmandatario. Ahora hemos restablecido ya la comunicación, está con nosotros Catalina. Qué pena, tuvimos una breve interrupción. Ahora mismo tenemos dificultades nuevamente con el contacto con Catalina. Ella está atenta para poder conversar. ¿Tenemos listo o no? Ya, ahora sí, Catalina, hubo algún problema técnico, pero ya se superó. Usted estaba empezando a responder. Adelante, le escuchamos. Sí, creo que para entender la diferencia entre ambas instituciones debemos tomar en cuenta que el asilo es una institución principalmente latinoamericana y que se enfocaba en diferenciar justamente condiciones primarias humanas de sobrevivencia que generalmente está asociada al refugio y colocar también el tema de que existían persecuciones de carácter político, sobre todo por la tradición autoritaria de algunos gobiernos en América Latina. Entonces, el asilo generalmente estaba relacionado y está relacionado con el hecho de persecuciones y, si se quiere, el uso de estrategias aparentemente legales de los estados en contra de individuos de características políticas. Mientras que el refugio no solamente en el caso mundial significa para aquellas personas que salen con condiciones mínimas de sobrevivencia, como en la guerra, como hemos visto aquí, el tema del conflicto colombiano, como hemos visto el tema de Haití, tragedias. No, para Europa el refugio es una manera de protección a la vida individual y a las condiciones y derechos de ejercicios de otros niveles, como es el ejercicio al trabajo, el ejercicio a la misma individualidad, a la expresión. Y en este caso del presidente Correa, al ser dado por una democracia, digamos, sí tienen reyes, pero es una democracia y además muy transparente y muy sólida respecto a lo que significan las garantías individuales, pues ha sido otorgado y calificado el caso del ciudadano Rafael Correa como una persona que merece el refugio político. Además, debemos tomar en cuenta que él tiene, pues, su esposa, es una ciudadana belga. Entendería yo que él debe tener, de alguna manera, residencia como, tal vez no nacionalidad, pero sí residencia fija en Bélgica. Y entonces el Estado, por lo general, todos los Estados, más los Estados europeos, protegen a sus nacionales y a sus residentes. Catalina, perdón una interrupción, un poco para comparar esta referencia que usted señala en torno a lo que ocurre en Europa y lo que ocurre en América. En el caso nuestro, en el caso de Ecuador, es muy frecuente y hemos tenido algunos casos de extranjeros, particularmente de colombianos, que huyen del conflicto armado que hay allá y vienen a nuestro país, vienen al territorio ecuatoriano. Y aquí se logra, en un momento dado, establecer su condición de refugiados. Y tienen un trato especial, incluso hay una agencia internacional de las Naciones Unidas que atiende a los refugiados que son estos desplazados por distintos conflictos políticos. ¿Cómo comparar esto que yo le planteo de lo que sucede aquí en el Ecuador con el caso puntual del expresidente Correa? Bueno, yo creo que la mirada desde Latinoamérica y desde el Ecuador es muy distinta a lo que son las instituciones en este sentido derivadas del derecho internacional público y de los derechos humanos desde Europa. En América Latina, como decía, se hizo una larga discusión para poder poner el asilo como una institución a nivel latinoamericano desde todos los mecanismos internacionales vinculados, sobre todo, como digo, a las actividades políticas, mientras que el refugio para nosotros, los latinoamericanos, está mirado sobre todo para la necesidad de protección a quienes, a los individuos que están en riesgo de su vida. Y ese riesgo de vida significa lo que es la guerra, lo que es el conflicto, lo que son las condiciones mínimas, por ejemplo, las tragedias que hubo, el huracán en Haití, hay varias condiciones de ese tipo. Y sobre todo están dadas la imposibilidad de este individuo de hacer frente a estas tragedias. Entonces, en ese momento y de su estado, y por eso huyen hasta cierto punto de su estado para poder tener unas condiciones mejores. Pensemos en los años 70, que por ejemplo, gran parte de la población chilena principalmente iba a Europa e iba en el mundo en calidad de refugiado, en razón de que su vida por las prácticas autoritarias en ese momento, la dictadura chilena, corría peligro. El correr peligro de la vida, para nosotros, está muy asimilada a lo del refugio. Pero en el caso del presidente Correa, creo que a nosotros nos causa ciertas preguntas que responder ante las democracias que podrían ser principalmente la de México y la europea. La primera es que nosotros, como Latinoamérica y el Ecuador en particular, no podríamos brindar asilo a alguien que tiene una condición penal. Quiere decir, alguien que ha cometido un delito. Y eso es una justamente de las causas para no brindar asilo. Y en el caso del refugio, las condiciones de vida, o más bien la vida del expresidente Correa, no está corriendo peligro desde la mirada de lo que podría ser el Ecuador. Más bien, lo que estamos mirando, tal vez con sorpresa, es saber que el presidente Correa tiene causas penales. El presidente Correa se ha establecido responsabilidades penales. Y que esto significaría que él debería venir a cumplirlas, que es la lógica que tiene el sistema de justicia ecuatoriano, frente a un argumento en donde el presidente Correa habla de que puede correr su vida y además que no podría ejercer sus derechos individuales. Ahora, Catalina, el gobierno de Bélgica debe atender probablemente algún reclamo, algún planteamiento que pueda hacer el Ecuador. La Cancillería ecuatoriana podría enviar una nota de protesto, una nota de reclamo, no sé qué figura se podría utilizar. Y el gobierno de Bélgica está obligado a responder o no necesariamente. O sea, uno de los principios principales de los estados es su capacidad soberana y autónoma. El hecho de que nosotros podamos evidenciar, inclusive, de que el presidente Correa tiene una responsabilidad penal frente al país, no significa que el país al cual uno está emitiendo necesariamente tenga que acogerse a las consideraciones que nosotros tenemos y que es aún peor, siquiera pueda responderlos en tiempo. En realidad, esto va a significar para el Ecuador una posibilidad de una negociación de muy alto nivel, que no solo significa Bélgica, significa tal vez Europa, en donde podamos evidenciar que, en primer lugar, ninguna de estas garantías, garantías, por ejemplo, la de la vida, la del trabajo, la de la expresión, está siendo vulnerada en el Ecuador. Y que más bien la solicitud del Ecuador está orientada hacia la responsabilidad penal que se ha establecido. Entonces, por más que las gestiones diplomáticas sean consideradas o de reclamos, más bien la gestión diplomática, va a tener que estar enfocada en evidenciar al Estado belga que el expresidente Correa lo que tiene es una responsabilidad de tipo judicial en el país. Ahora, Catalina, las condiciones del refugio y del asilo, con estos elementos que usted nos ha ilustrado, conducen a un comportamiento similar, el expresidente tiene que limitar sus presencias políticas, sus intervenciones políticas, tiene que respetar las condiciones establecidas en Bélgica, él puede desplazarse, puede movilizarse, entrar y salir de ese país, porque en el asilo, ya sabemos, hay ciertas restricciones que deben atender los que se han beneficiado del asilo. Por favor. Claro, el hecho de que usted está en un territorio en el cual le garantizan que su vida y que sus condiciones individuales pueda usted ejercerla, la primera, digamos, el primer limitante que usted tiene es poder transitar libremente fuera de sus fronteas. Y esto es lo que le va a pasar al expresidente Correa. Él va a tener que limitarse en temas de Bélgica. Otro tema que es importante es la intervención política. Pero ahí podría haber una connotación de interpretación. La intervención política en los asuntos de Bélgica, que probablemente eso está clarísimo, que él no podrá intervenir, pero muy probablemente la capacidad de intervención en los asuntos ecuatorianos es más difícil de ser comprobada. Y es de ahí también donde comienza, digamos, un cierto beneficio que podría llegar a tener el presidente Correa en ese sentido. Si bien va a cumplir el hecho de que no tiene actividades políticas hacia lo que es la política belga, no quiere decir que exime que puede tener Twitter y que puede tener otros mecanismos para la política en el Ecuador. El Ecuador podría intervenir, usted ha señalado, con una presión de los otros países europeos, pero políticamente tenemos muy poca fuerza, mucha limitación, digamos así. De modo que este tema, desde la perspectiva de la relación política y de la relación diplomática, probablemente va a quedar ahí. No es posible o muy difícil que Bélgica pueda revisar su decisión. ¿Qué piensa usted, Catalina? Sí, en realidad, claro, sería muy interesante pensar optimistamente, ¿no?, que el lobbying ecuatoriano, en peso a lo que es la Unión Europea, podría generar una simpatía y podría abrirnos una puerta de negociación con el gobierno belga. En realidad, el Ecuador es un interés marginal en los países de la Unión Europea y, más allá de que uno evidencie, como digo, la responsabilidad judicial que tiene Correa, lo más probable es que tengamos por largos años el tema de pedir su extradición y que no sea oído. No pensemos tanto en un expresidente, pensemos, por ejemplo, en lo mismo que ha pasado con los hermanos de Isaías, que en su momento era el tema bancario financiero. Tampoco se lo pudo. Y, prácticamente, este lobbying político sí se requiere tener, digamos, ciertas coincidencias de importancia en las agendas internacionales de los países que podrían ser un bloque de negociación. Pero la posibilidad de extradición a esta hora, sin duda, se suspende, se bloquea. Poco va a poder avanzar la Corte Nacional de Justicia con el anuncio que formuló el presidente Saquicella y la acción que le corresponde ahora ya a la Cancillería para lograr esta extradición. Poco se va a poder conseguir, ¿verdad? Sí, o sea, en realidad, en realidad se va a poder conseguir poco porque acaba de suspenderse. Se acaba de priorizar los derechos del expresidente Correa sobre las responsabilidades judiciales en el Ecuador. Y el momento en que queda así priorizado, pues las responsabilidades judiciales pasan a un segundo y un tercer plano. Perfecto. Muchísimas gracias a la profesora Catalina Barreiro. Ella es decana de la Escuela de Relaciones Internacionales del Instituto de Altos Nacionales del IAEN, del Instituto de Altos Estudios Nacionales IAEN. LeBepación Internet de Nuevas LeBepación Internet de Nuevas